Hola amigos, buenos días, espero que descansaron bien, yo descansé con madre, ¿por qué? Porque después muchos días, semanas, meses, años tal vez, por una noche me olvidé de tener el celular y a la chingada lo olvidé ahí, tirado con 10% de batería, no me preocupé de cargarlo y dormí excelentemente bien, una paz, un descanso, claro, luego agarré el celular un segundo ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no contestas? Hola mi amor, imagina mi amor, ¿de quién chingado eres tú? Oye, fíjate que hay un problema, fíjate que surgió este, fíjate que no respondes, ¿y por qué? ¿Dónde estás? ¿Y por qué? ¿Y aquí? ¿Y por qué? Y llámate, marqué, te contesté, me marcaste, me respondiste ¡Eh, qué chingada madre! ¿Más qué quieren? No, no hay excusa, nadie, gente que te busca continuamente y digo, yo no sé ustedes, pero yo recibo unos 50 whatsapp al día de personas diferentes que tienen mi número, ni se imaginan los inboxes, pero que te buscan por mamadas te busca gente nomás porque necesita algo de ti o porque no tiene nada que hacer entonces se hace como que necesitan platicar y chatear, quieren chatear por horas, días, años quieren platicar y quieren saber tu vida, wey, deja el celular y vente a verme en la cara olvídate del bicho, aquí estoy, aquí, márcame, habla pero a los ojos, una videollamada mínimo no, chatear, chatear, mensaje, ya mandan un mensaje y creen que, no, mira, qué hueva amigos, hay que desaparecer de las redes sociales, mínimo, una noche por semana, mínimo no sé, trabajen, lleguen el trabajo, ahí no hay nada importante dejen el celular, déjenlo cargando, sin cargar, vale madre y olvídense de él, no saben qué paz te da oye, te sientas viendo la tele, preparas de cenar, cenas con tu mamá aprecia los momentos con tu mamá, yo los puedo apreciar nada más un mes al año habla con ella, pregúntale cómo le fue el trabajo, si trabaja, cómo le fue el día dónde fue, qué estaba de oferta en el mandato, cosas así, platica con ella es cansante, la verdad, tener ahí un celular que vibra cada dos segundos que te preguntan favores, que te piden cosas no te hablan en un año y luego, hola, perdido, voy a un favor ¿qué favor? ¿qué favor? ¿qué pinche? poca empatia y poco respeto tienes para saber que uno anda de vacaciones en algún otro lado del mundo, de la aldea, de la colonia, perdido y vas ahí pidiéndole un favor porque a la reina de las maquilladas de Nuevo León necesita que le compartas el vídeo de las pestañitas me pinche mamada, me agarra un poco la empatia ¿por qué? empatia, empatia, empatia ¿empatia dónde? ten tu empatia para los demás, ¿no? todos quieren empatia para ellos, pero nunca las dan a los demás empatia, empatia, empatia ¿empatia dónde? empatia, pero también para los demás, no solo hacia ustedes piensen, dejen la gente descansar, relajarse y eso también va para quien es jefe y tiene empleados dejen sus empleados descansar, después las 6 de la tarde en todo el mundo, desde Suiza hasta Corea hasta Norte y Sur, hasta Timbuktu no se tiene que estar chingando con cosas del trabajo el mundo va a seguir, a pesar de Omicron, las bandas que quieran el día después, no hay nada que se tenga que hacer hoy que no se puede hacer mañana a las 8 de la mañana claro, si se despiertan a las 9 de la mañana empiezan su día a las 12 almorzando y después van más animadas, claro pero no mames, dejen la gente descansar relájense, amigas que tienen novio no es que siempre, digo si es que tienen más de 18 años no es que siempre si uno no contesta está con otra simplemente dejó el pinche celular y ahí lo dejó tranquilo y no pasó nada está jugando videojuegos se la está jalando, pensando en ustedes pero no quiere estar molestado está leyendo un libro pero como se puede leer un libro y cada minuto escribir y leer el libro y escribir y leer el libro y escribir y que dejen en paz un ratito no entiende la gente no entiende desprendense un rato el celular y se lo digo yo que vivo de ello vivo de ellos pero la verdad en 2022 me propuse hacer más cosas no voy a hacer una noche nada de redes sociales me voy a relajar desprenderme desconectarme les va a ayudar mucho cuando despiertan el día después saludos